Mañana, si Dios quiere, en San Clemente del Tuyú, como es habitual en el escenario Cayetano de Aglio Pachequito, de la Plaza Pereira, de la Calle 20 y 13, a una cuadra de la Peatonal, a las 21.30, rigurosamente nos vamos a poner en marcha con entrada libre y gratuita, por supuesto. Una de las jóvenes voces que sí ya está en los escenarios es la de mi hijo, orgullosamente lo digo, y que por ahí, digamos, es parte de todo este elenco que va a hacer mañana la presentación, junto a Quique, que lo va llevando adelante con su experiencia de la mano y por sobre todas las cosas con el cariño que tiene como relación, por una relación familiar que tenemos. Pero bueno, también tomamos de un Jorge Alberto Zocodato, de un Lázaro Moreno, que están llegando hoy al partido de la Costa los dos, que uno trae la picardía y el andar de toda la ruralía, y el otro trae el mensaje profundo, cultural y docente desde su Antíagos del Estero Natal. Después tenemos con la relación más inmediata con los raperos, digamos, Emanuel Gaboto y David Tocar, que van a estar en el escenario. Mario Almirón es un hombre que también hoy es jubilado, pero que toda su vida se desempeñó como puestero en diferentes estancias. Pablo Gallastegui, incansable, volvedor al público de San Clemente que siempre se ofrece, o que en San Clemente. ¿Por qué decir de San Clemente es poco, es chico, y decir en San Clemente es abarcar a toda la gente, ya sea en sus diferentes roles, sobre el escenario, como público, o en diferentes responsabilidades, donde se hace esa gran conjunción y le da contenido a otra noche de los payadores? Juan Antonio Márquez, mi querido amigo del alma, que va a estar conmigo allí, y Carlos, dar el agradecimiento público al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en un encuentro de payadores? Bueno, nos trae, nos vuelve a traer, después de habernos sorprendido el año próximo pasado, la nota de la banda sinfónica de la institución policial, donde además de hacer un concierto de temas populares, dentro de ellos hay una formación comandada por un hombre que se llama Germán Fratarkangelli, es una de las sobresalientes acordeones que tiene nuestro país. Entonces, nos sorprendió a muchos por lo que dan, por cómo se ofrecen, y hemos posibilitado de que este año estén volviendo, y los invito a todos para no perderse algo que es espectacular, el concierto de la banda como, digamos, punto de inicio de este encuentro. 21 a 30, va a comenzar a sonar en el escenario Cayetano de Aglio Pochequito. Somos Radio Noticias.